¿Qué es el distanciamiento social? Es la distancia que debemos mantener entre las personas. Lo ideal sería entre un metro y medio a dos metros. ¿Cómo nos vamos a saludar? Es importante saludarnos, pero con distancia, sin contacto. Podemos inventar nuestros propios saludos, por ejemplo con los pies, con la mano al corazón. Y de esta manera elegiremos la forma de seguir siendo corteses. ¿Te animás a proponer alguna otra idea para saludarnos sin contacto? Mandanos tu foto. Me cuido, te cuido, nos cuidamos. Proyecto de educación para la salud.